El tema del orden, de no decir, no, los números no son los míos, no, es como, no, tienes que meterte a todos estos espacios que normalmente de repente no te sientes, no sé, cómodo, seguro. En un futuro, si es que puedes meter a alguien que pueda hacer esa parte, entender su rol, ¿no? Ok, tenemos este esquema, donde tenemos lo que aprendes de diseño en la escuela, incluso a nivel de posgrada, especializaciones, en fin. Lo que tú sientes que debes de tener, pero otros factores que en realidad es lo que en serio puede hacer que tu negocio sea sostenible, tu visión sucede. En tu experiencia, Franco, y ahora sobre todo que estás como que desarrollando un mutante y todo esto, ¿qué tan cierto consideras esto? Creo que siempre hablamos de esto con Andrea de alguna forma u otra, porque como es un proceso de desarrollar el estudio, también nos intriga un poco cómo debería funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, sí, es verdad, hay un montón de otras capacidades que tú no tienes y con las que no sales de la universidad o del instituto sabiendo y de las que te enfrentas en la vida y las vas aprendiendo. Y no es lo mejor necesariamente. Si bien tienes que saber de economía, si bien tienes que entender de gestión, que tienes que saber cómo relacionarte o cómo generar vínculos, también hay este factor humano que es súper importante que aparezca en esa ecuación, ¿no? Porque eso finalmente te dice hacia dónde vas, te encamina conceptualmente cada una de las decisiones que vas a ir tomando, ¿no? Sí, igual creo que si uno no sale de la universidad del instituto sabiendo esas cosas para nada. Y es más, tampoco creo que la experiencia, o por lo menos mi experiencia personal en los estudios, creo que más que todo he aprendido un poco en el camino, en el día a día, ¿no? Que han aparecido ciertas cosas, que es como nos enfrentamos y es como que escucha, ¿cómo lo han hecho otros, no? El solo hecho de pagar impuestos, de pronto cuando eres un... No, es como, claro. La señora se ha llevado varios estudios. Sí, 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 o sea, padre... El tema del orden, de no decir, no, los números no son los míos, no, tienes que meterte a todos estos estudios. Esos espacios que normalmente de repente no te sientes, no sé, cómodo, seguro, ¿no? Y saber un poco porque tienes que empezar aprendiendo algo para que luego en un futuro, si es que puedes meter a alguien que pueda hacer esa parte, entender su rol, ¿no? Yo también creo que es un espacio y debería ser un espacio como diseñadores, ¿ah? Donde diseñemos nuevos formatos también de trabajo. Porque el humano en ese sentido también debería ser. Porque eres diseñador y más allá de ser diseñador gráfico tienes una manera de ver el mundo. Entonces creo que en el caso de los diseñadores el mundo siempre está cuestionado de... O siempre se llena de esta cuestión de cómo sería de otra forma, ¿no? O cómo arreglamos esto. Y creo que cosas como las relaciones laborales también son algo con las que puedes experimentar o con las que puedes trabajar. Creo que la empatía es súper importante para esa profesión. Porque es entender al cliente, es entender cada integrante del equipo, ver cómo puedes resaltar cierta capacidad que tiene alguien, ¿no? No todos tienen el mismo rol. La empresa también se desarrolle. Exacto. Y dar algo... Todos están desarrollando, en realidad la empresa no está sucediendo. Hay que dejarle los espacios para que eso suceda, ¿no? No imponer cosas que puedan ser frustrantes sino ayudar a que todo el equipo pueda desarrollar. Es casi... Yo creo que al menos con la dirección que hace Andrea y todo lo que buscamos en el estudio está orientado a que la gente quiera desarrollarse o sea un espacio para desarrollarse de manera tranquila y segura, ¿no? Porque de hecho hay un montón de miedo cuando estás iniciando tu propia carrera, ¿no? Tu propio desenvolvimiento como diseñador. O el hecho de que tú te llevas un montón de trabajo a casa y ese trabajo nunca es realmente compensado, ¿no? ¿Cómo haces con esta gente que se está llevando la pregunta en la mente y que nunca va a estar...? Pues eso sigue sucediendo, si estás en casa, si estás dormido, dormido... Y yo creo que eso es algo que tienes que entender para gestionar una empresa de diseño o una empresa creativa. Que trabajamos en otro ritmo en general, ¿no? Y que no... Tenemos que encontrar la manera de aliarnos o de agarrar el... No agarrar el ritmo de las empresas, pero sí de resolver las cosas para ellas, pero teniendo un propio ritmo. Y creo que ese es también un espacio para eso. Tal vez pecamos por completamente que nos apasiona, ¿no? Decimos, ok, la importancia de... Lo gráfico. Sí. Es la ejecución. Pero tenemos ahí otros factores de, bueno, entender el mercado, estar chequeando estadísticas... Sí. Computer Science, o sea, si no puedes ni configurar tu correo, si no tienes entendimiento de cómo está sucediendo el mundo, pucha, no va a suceder. Sí, es verdad. El tema de manejo, gestión de equipo, orden, cultura interna, no solo números, sino también viene el tema de personalidad, es todo este rollo, y el tema del negocio es que no a todos les encanta, ¿no? Incluso a veces se busca equilibrar como una especie de configuración. Ok, yo encargo en la gráfica y tú vas a hacer el comercial, porque eso es lo que yo no quiero ver, y al final eso se debe terminar en cierta especie de relación medio tóxica, o que al final... No funciona, porque tienes que entender un poco de todos los espacios. Sí, si no creo que nunca vas a entender lo... o sea, lo importante de todas las variantes, ¿no? Si no, uno nunca pasa por todos, no va a entender qué tan costoso, trabajoso es hacer esa parte, o siento que no puedes valorar realmente la chamba de cada rol, ¿no? Entonces creo que siempre tiene que mojarte de un poquito, ¿no? De cada forma. Yo creo que también tienes que entender las escuelas para quién están formando diseñadores, ¿no? ¿Para qué están formando diseñadores? Y si realmente lo saben. O sea, ¿estamos formando diseñadores para cambiar las cosas? ¿Estamos formando diseñadores para qué? Creo que esa misión, o perdón, esa visión a la que apuntan no siempre está clara en relación a que el diseño sirve para esta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que siempre se termina pensando en... Es una carrera que te da ventaja porque es bastante más creativa y es algo que te gusta hacer y te puede ir bien, pero no se piensa en qué otras cosas puedes resolver. Y el tema de la comunicación es un elemento clave en todo ese proceso de formación y a veces se desatiende, ¿no? No sé qué... nos quedamos en la estética de lo que visualmente es atractivo para uno, pero nos olvidamos a veces del mensaje real que hay detrás de las cosas. Claro, el impacto de nuestro trabajo detrás como está realmente por la vida de las personas. Sí. Creo que las escuelas no se han terminado de formar en ese aspecto. Claro, hay un punto ético, incluso de ideología, que más bien eso le da el flavor, ¿no? A cada estudio, ¿no? Sí. Tú puedes sentir que hay unos que son muy sostenibles, no parecen muy, como se dice, ambiciosos, pero tiene una cultura muy sólida, ¿no? Por ejemplo, para mí resulta icónico, emblemático, ya casi a nivel de una institución, icono como estudio, ¿no? Es una configuración muy sencilla, pero es también muy orgánica, muy saludable, y está bien. O sea, no todo estudio tiene que tener una opinión de 40 personas. No, no para nada. Pero sí siente que tiene una ideología propia, una línea de diseño como que muy característica. Es que eso es lo que debería ayudarte a formar la universidad, una ideología, ¿no? O sea, más allá de tus habilidades prácticas y técnicas, lo que también tiene que ayudarte es crear tu propia visión, ¿no? Para cambiar el mundo o para hacerlo diferente, porque nosotros lo hemos hecho hasta acá. Y yo creo que a veces nos quedamos mucho en, te voy a enseñar cómo hice esto, pero para que lo hagas igual, no para que lo hagas distinto, ¿no? Y pasan muchas carreras, ¿no? O sea, creo que muchas veces estamos enseñando a gente para que replique las mismas cosas y no gente que cuestione el sistema o la manera de enfrentarse. El sistema de investigación y todo está orientado a dos cosas, ¿no? Uno, el resultado, en donde la exploración y el fallo es fallo, ¿no? Claro. No aporta insight, no es totalmente jalado, chavo, ¿no? Pero no es como... Se nota que saliste un poco de tu zona cómoda y comenzaste a explorar terrenos que incluso podrían haber levantado una tesis distinta a la de cualquier otra persona dentro de este grupo. Y lo otro es lo que el mercado quiere o está listo o entiende o le da valor. Ese es otro tema. Porque hay este parámetro, ¿no? Tú pones dos propuestas y no es que el cliente escoge la más fea, ¿no? Sino que escoge la más segura para su negocio. Es como si jugaras póker, no quiere cambiar toda su mano. Solo quiere la carta que va a hacer que tenga una mano para ganar la mesa. Ahí entonces entra otro factor, ¿no? O sea, el mercado realmente está buscando ideología. Comprende también o comprende lo que estás haciendo. Yo creo que tampoco, por ejemplo, no salimos de las universidades o de los institutos sabiendo cómo explicar nuestra carrera a gente que de verdad no está en el día a día en este rubro o entiende el lenguaje que normalmente estamos hablando. Entonces, siento que eso es una de las grandes limitaciones que hay porque de repente en un comienzo estamos acostumbrados a hablar de repente de manera muy técnica, ¿no? Y es como, ellos no entienden eso. Entonces, ¿cómo hacemos que...? Porque creo que al final, si es que ellos no entienden esa parte, van a seguir escogiendo lo que ellos creen, no es interior, que es lo correcto. Entonces, deberíamos dejar a un lado también creo la parte estética y poder hablar en su lenguaje la parte más estratégica de, ¿no? Esto es por ABC, ¿no? Y esto es por esas razones. Creo que también eso es importante para que poco a poco puedan entender cuál es el valor del diseño o para qué sirve. Sí, y cuando me refería a esto de tu ideología, la importancia de tu ideología, me refiero a los... Primero, muchos aspectos, ¿no? Es importante para generar tu propia visión de negocio. Mi negocio quiero que funcione así. Así como tú planteas el tuyo propio, ¿no? Esa es mi visión, esta es mi manera de... Y eso no quiere decir que no puedas entender el resto, ¿no? No quiere decir que no puedas con esa visión simplemente cerrarte y no mirar al mercado. No, no, no. Tienes que tener la capacidad de entender el contexto y tienes la capacidad de... Ok, dentro de este contexto, ¿cómo voy a destacarme yo siendo yo mismo y teniendo esta visión? Y hay mecanismos, creo, pero no nos forman en esos mecanismos. Creo que no nos forman para tener esa capacidad de decir que tengo la suficiente confianza en esto que creo y voy a seguir para adelante. Así que gracias a todos, Señor. Adiós. Adiós Adiós. Adiós. Adiós.